Si quieres la feria, dale y muévete Si lo quieres todo, pues dale y muévete Dale y muévete, dale y muévete Ponte las pilas, dale y muévete Si quieres la feria, dale y muévete Si lo quieres todo Si es natural, dale y muévete Si quieres, dale y muévete Si quieres, dale y muévete Comienzo de la correspondencia Gracias por ver el video no para que me ver como andamos al huevo los snacks, los snacks eh, de best que es bueno esto fue bien, bien agarra tiquitas, agarra tiquitas yo de wey agarro tiquitas y cuando viene a la pinta tienda va con tarjeta porque no te van a cambiar al chile que no algo que quieran me hicieron me agarran un tiquitito a ver si cambia la suerte por ahí follow me on youtube suscríbanse, comment, thumbs up try and make a brick, new vlogs, everything behind the scenes, everything I do, where I go, todo lo que hago, um, you know, los palpes, a huevo a que tuve el tejala el que trae de miami y orlando allá recoges paquetes él la tiene y la mueve hace jefe, hace viviente con el compa 4 y la mueve y la mueve y la mueve